Me vuelvo acariciando tu piel Ay, conmigo a la que quieres poder ser Que tú y yo somos los amados A ver qué, me suena de todo el mundo que crees Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz que un otro al lado Ay, me dices que vas a engañar Sabes que eres mucha mitad Olvídate de tu cerebro Lídate de tu dolor mejor Eres fiel con mi corazón Eres mía y solo mía Eres fiel, se ve, se ve, se ve, se ve Y me dices que ya no existo yo Deja claro que con que intento no Mostraré Perfecto La verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me quede ¿Cuantelíamos? Ahora lo hacemos por el resto A bailar Muchos días, amigos, vamos, dale ¡Vamos! 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 - ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! Pensarás, estoy seguro de que pensarás, estás corriendo con una comodidad, aburrida de tu canso. ¿A qué piensas que no se engañan? ¿Sabes que querés de otra mitad? ¿Sabes? ¿Sabes que querés de otra mitad? Si las perdas que me extraña, estás corriendo con una granirmiña, aburrida de tu canso. Gracias.